Y como ya le decía, esta tarde se reportó la caída de un helicóptero a un costado de la autopista Guadalajara-Colima, esto a la altura del municipio de Atoyac, Jalisco. Estas son imágenes del momento en que cae. Sobre este accidente, autoridades informan que se trata de una aeronave privada. Confirman que hay cuatro personas heridas. El piloto de 40 años y tres hombres más de 51, 52 y 27 años. Este último es el más grave.